¡Suscríbete! Quiere creer Con ojos de Mahler Su vista no acierta Con mente de escala y su lápiz lo cuenta Quiere creer Y no es pseudociencia Él vive por esto como una creencia Se cree que nos puede dejar una herencia Cree que le puede calmar la conciencia Él quiere creer Cree en el amor También en el cáncer Toda una vida lloró por sus padres No supo calmarse La pena ni el hambre Dio el estirón y andaba muy torpe Rezó por deporte Su sangre ya echaba de menos el norte Pudo aguantar Traiciones enormes Él solo aprendió a coserse en los cortes Pagarse en los cortes Solo cruzó al otro lado del borde Él quiso creer Redactaba informes Nunca supuso no ser otro hombre De habernos sabido De habernos sabido que moda su nombre Él quiere creer Él quiere creer Lo espera muy fuerte Lo espera muy fuerte Que no exista nada después de la muerte No logra llevar una vida coherente Y no se arrepiente Y no se arrepiente Espera que palmen y nunca despierten Le dice a su mente Que piense en vivir y no lo consiente Él ya no se miente Dentro de si será siempre un creyente Dentro de si será siempre un creyente Tardó en entender Que era un visitante Luminiscente Su cuerpo de humano es un recipiente Humo le trajo a otro continente Humo le trajo a otro continente Le tengo aquí enfrente Ha renacido lo leo en su frente Él no era consciente Baña su cara con un sol naciente Y ahora lo siente Me saque flotar en el agua caliente Y ahora lo siente Él predecía un final diferente Me dice que va a mantenerse en sus trece Y se desvanece Las cuatro en Fukuoka y pronto amanece Te quiere creer Te quiere creer Te quiere creer Y no tengo bien Te quiere creer Y no tengo bien Y no tengo bien Él vive por esto como una creencia El metodo Te quiere creer Aquí arguing No. Gracias por ver el video.